Visitamos, en primer lugar, visitamos la escombrera Sierra Amarillo. Ustedes saben que para el gobierno de San Juan, para el Ministerio de Minería, es un hecho muy importante haber avanzado sobre el retiro de la escombrera Sierra Amarillo. Fue una escombrera que se hizo sin autorización del gobierno provincial, en territorio provincial, trayendo escombros mineros de la República de Chile. ¿Está bien? Es decir, bajo la normativa chilena, que por cierto, es una normativa totalmente distinta a la normativa que tiene Argentina, que tiene San Juan. Es decir, nosotros, por ejemplo, para hacer una escombrera, no permitimos, que ustedes se tienen que acordar, el enterramiento de neumáticos. Ellos sí lo permiten. ¿Está bien? Entonces, bueno, se les dio un plazo, un tiempo, una mecánica, un control de lagunas, ríos y afluentes de la zona, que en común acuerdo tomamos, y el juzgado, por cierto, porque después se judicializó, a la universidad como parte, para hacer los estudios, el departamento de Agua Subterránea, el IDRI, y el SICAMI, por cierto, en sus habituales chequeos que le hacemos a las empresas, y en este caso, al Contralor. Con satisfacción, hemos estado viendo que están superando el 93% del retiro, no es menor. Acuérdense que este tenía una longitud más o menos de un kilómetro y medio de largo, alrededor de 200 metros de ancho por 150 metros de alto, un volumen importante. ¿Está bien? Se me viene a la cabeza, en su momento, el juez que tiene la causa decía que era una extensión desde la Plaza 25 hasta el Centro Cívico, para que nosotros tomáramos la dimensión del volumen de mineral que había ahí, que se construyó en 5 años, se va a retirar en 5 años, pero la empresa estuvo parada 8 meses en el retiro por el tema del COVID. Acuérdense que no podían pasar de Chile a Argentina. Esto es muy importante porque fija la posición de un gobierno provincial, lo fija en Nación y lo fija en Cancillería. ¿Está bien? Nosotros somos respetuosos de las actividades económicas, somos respetuosos de los gobiernos que vienen a invertir en nuestro territorio, pero deben entender las empresas y los gobiernos que estamos en un país federal, que estamos en un país que tiene leyes para cumplimentar y nosotros, los sanjuaninos, vamos a exigir esas leyes. ¿Está bien?